¡Ay, es Cristian! ¡Ay, es Pinto! ¡Ay, él acabó el plazo ahora! Cristian Pinto Anillo, de 20 años, fue asesinado mientras conversaba con algunas personas en la calle 10 con Carrera 12 del barrio Los Campanos, en el municipio de Becerril, la noche de ayer miércoles. La joven víctima presentaba varios impactos con arma de fuego que le ocasionaron la muerte en el momento que recibió atención médica en un centro asistencial a donde fue trasladado. Los habitantes de la zona, al escuchar las detonaciones, decidieron arribar hasta el sitio donde provenían los estallidos y se toparon con el cuerpo de Pinto Anillo tirado en el asfalto, quien permanecía agonizando durante varios minutos. La comunidad lo auxilió y decidió conducirlo al hospital local, donde, pese a los ingentes esfuerzos por mantenerlo con vida, pereció debido a que los proyectiles le perforaron algunos órganos vitales. La inspección técnica del cadáver quedó a cargo de la unidad criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes recopilaron evidencias y, a través de fuentes humanas, tratarán de identificar a los responsables del ataque del cual se desconocen cuáles fueron los móviles. El cuerpo fue conducido hasta la morgue de medicina legal y ciencias forenses de la capital del Cesar, donde le efectuaron la necropsia de rigor. Según se conoció de manera extraoficial, el fallecido era oriundo de Putumayo y durante varios años vivió en Venezuela, pero recientemente se trasladó hasta el departamento del Cesar, donde fue ultimado. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán, y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo, traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319, 300-338-1300, funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.